Nosotros no vamos a admitir de la dirigencia opinión, sí le vamos a clarificar a los compañeros, le vamos a hacer acercar, hay que corregir algunas cositas técnicas que surgieron acá de la entrevista, algunas dudas que van a corregir los técnicos que hicieron esta propuesta escrita, para que nosotros podamos acercar a los compañeros, para que mañana en las asambleas que están previstas en los establecimientos, la analicen, debatan y opinen si la aceptan o no la aceptan. También tenemos que ser orgánicos, estamos a la espera de lo que se resuelva a nivel nacional, mientras tanto iremos bajando la propuesta a los afiliados, para que vayan opinando y haciendo también sus contrapropuestas. Nosotros SADOP somos un sindicato nacional, como justo y razonable pedíamos los 2.500 que piden todos los gremios, así que este gobierno hoy nos ha ofrecido la propuesta de 2.300, también la haremos hacer pública con nuestros delegados, nuestros docentes, para que ellos mismos evalúen y podamos considerar si es lo que acuerdan recibir. Ha hecho una propuesta del 22,5% global, que está muy por debajo de lo que se viene solicitando en todos los lugares y se viene concediendo, por ejemplo en Santa Fe o en Córdoba, están entre el 30 en Córdoba y el 33 en Santa Fe. Así que la verdad que esperábamos otra cosa, de todos modos nosotros vamos a seguir los canales orgánicos, vamos a evaluar, vamos a analizar, vamos a tirar algunos criterios y conceptos, apreciaciones de la propuesta salarial y serán las asambleas en la noche de hoy y en el día de mañana las que definirán si esto es aceptable o no aceptable. Gracias.